a la iglesia y nada una maravilla sigo diciendo que es preciosa las vistas que tienen aquí son privilegiadas así oye es verdad mira esto es un escudo que está la flor de lis y qué quiere decir eso jose con el agua a qué quiere decir jose sí pero tiene un significado por favor puedes buscármelo en google significado de la flor de lis mira qué guapo está mi josé hoy vamos a ponerle mira 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 qué guapo está en el cielo qué guapo estás que te quiero mucho tesoro te quiero mucho mi amor precioso pero en español jose en español jose y dios no sé igual tienes predeterminado el google en inglés pero no sé chema búscalo escrito anda a mano como toda la vida se ha hecho que igual te ha entendido mal como hablas raro jose bueno me ha dicho jose antes que había un reloj de sol entonces pues jose no olvídate eso no es verdad fertilidad o el poder pero dónde lo has buscado en un escudo que has buscado que has puesto en el significado de la flor de lis en escudo en escudo en escudo porque en los escudos claro 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 es que es así en escudo porque pues porque en escudo mira honestidad honor y respeto y poder en la nobleza eso ya es otra cosa que lo de virginidad me sonaba a mí que no es jose mira esto es un reloj de sol pero hoy hay sombra entonces claro y digo yo jose eso te iba a decir que ahora es jose y si y si hay sol y si hay sombra y si aquí que normalmente siempre está así como sabemos que ahora es aquí en cantabria no hay sombra necesitamos una piedra una piedra de los de los vikingos una piedra solar eso es una piedra solar porque aquí está todo el día nublado entonces lo de solar eso lo han hecho porque bueno no sé que para quedar bien como que dicen sabemos hacer relojes de sol pues mira es